Alquilados, farroco Cuantas veces me dijiste que tu no te meterías con un tipo Hey gente como estan? Yo soy Juanito Alquilado Quiero saludar a Punto Pirma Music, pura playa Bendiciones, chao Tu volviste a los brazos del hombre aquel Aquel muraste nunca vuelve a lo ver No te puedo entender